Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Sola se comienza a desvestir, suavecito más Despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Suavecito, despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi mamá Para el amor no hay manual Así que debemos experimentar Carita de ángel, labios pa' besar Tiene algo especial que me lleva a pecar Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi Si algo tengo claro es que yo soy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando A oscura nos vamos soltando Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito, más despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Suavecito, despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Un pasito, como a ti te gusta Hacer lo que quiero y casi ni pregunta Na' Imagino una rosa Y si le echa agua como lo goza Deliciosa Una tímida peligrosa De mi reino domina como diosa Si te digo que hay otra cosa Cuando su labio con el mío se cruza Hagámoslo así, encima de mí Un placer de fe Estamos solo aquí Nada va a permitir que te tengas Hagámoslo así, encima de mí Un placer de fe Estamos solo aquí Nada va a permitir que te tengas Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito, más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Suavecito, despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí Mamá, mamá Quédate cerquita de mí Quédate cerquita de mí Cambiar Todo